Jesús nos dice que debemos perdonar. Él nos enseñó que no solo nos oculta nuestras acciones externas, sino también nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Un encuentro inesperado, con el recordado Billy Graham, provoca el lanzamiento del Ministerio Global de Luis Palau. Estas y muchas escenas más son retratadas en este film titulado Un hombre, millones de almas. Gastón Pauls nos cuenta cómo influyó en él hacer este rodaje. Y para mí fue un aprendizaje absoluto como actor. Lo que demanda un personaje así, primero respeto, obviamente, amor, convicción, y algo que Luis ha regalado y ha compartido durante muchos años en este mundo. Fe. La necesitaba para embarcarme en esto. ¿Qué parte de la película te impactó? El último día de rodaje que yo tuve en esta película fue en Houston, en Estados Unidos. Después de varios días de hacer escenas muy difíciles frente a mucha gente, yo teniendo que hablar como Luis habla de una determinada manera, el último día llegué con la voz muy cansada. Había tenido que repetir cien veces las tomas, a un volumen, hablando frente a cien extras. Y me dijeron acción y dije, buenas tardes. Me quedé sin voz. Me trajeron un té, me trajeron una pastilla, no volví a la voz. Y en un momento dije, bueno, queda otra orar y pedir a Dios que hable a través mío, que se haga lo que se tenga que hacer. Y no era yo solo orando. Había cien extras orando conmigo, que eran cristianos. Y a los 20 minutos mi voz volvió. Y no solo volvió, sino que volvió con más fuerza que nunca. La repetí ocho veces la escena y la octava vez la hice con más fuerza y presencia que la primera. Para mí es un milagro y lo agradezco, ¿no? Agradezco que se manifieste de estas maneras. Úsame, Señor. Úsame para llevar tu palabra a todo el mundo. Úsame, Señor, para que todos vean tu rostro en el mío. No más, Luis Palau. Ahora tú en mí, haciendo tu voluntad. La película fue producida por Olawood Productions y Ritka Entertainment Group, en colaboración con la Asociación de Luis Palau. Y se estrena este mes de abril en varios países de Latinoamérica y en más de 100 salas simultáneas de Argentina. Algunos pastores reconocidos expresan su emoción al ver las imágenes. Bueno, primeramente, muy emocionado porque es una persona que amamos, que admiramos y que representa mucho para el Evangelio en Argentina y en América Latina. Me conmueve por el enfoque que tiene, que no es una película propagandística de las campañas y los presidentes y los gobernadores y las multitudes, sino que revela de cuando él es tocado por la muerte del padre y cómo al ponerse la mano de Dios llega a donde llegó, ¿no? Bueno, mucha emoción y aparte creo que es la gran oportunidad para que las nuevas generaciones se conecten con la vida de este hombre que ha afectado a millones de personas. ¿Qué parte de la vida de Luis Palau es la que más le impacta? Es Cristo la gran noticia para la gente. Eso ha sido notable en la vida de él y a mí me alegra muchísimo que todo esto esté pasando. Transmite la misma humildad, el mismo corazón de amor por la gente y eso no es fácil de encontrar. Empezar en el norte de la provincia de Buenos Aires y llegar al mundo. Es decir, que Dios sigue escribiendo historias con desconocidos y eso es lo que nos alienta a saber que no hay nada imposible para Dios. Pastores, actores y líderes nacionales salieron emocionados y motivados al ver la gran historia de este evangelista. Desde Buenos Aires, Informa para Mundo Cristiano, Judith Kou. Contra букet leaf. Imaginase los cielos line. Compart 8, 2 y 7. Contra voluntarios, desde Buenos Aires. Χer client seicing el micró Crush, liquid Y. Reflex, plat es importante. Mundo. Cuando nos sumません, el último formularo de la historia Gracias.